Celestino I. Julio, día 27, Papa número 43 de la Iglesia. En su pontificado se preocupó de que la Iglesia se mantuviera en la verdadera fe y se extendiera. Instituyó el Episcopado en Gran Bretaña e Irlanda y promovió la celebración del Concilio de Éfeso, en el que se condenó a Nestorio y se proclamó a María como Madre de Dios, 432. En el año 817 sus reliquias fueron trasladadas a la Basílica de Santa Práxedes.